Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Amira Hidalgo, periodista y Miss Mundo Argentina 2020. Hoy podés oírme, pero no podés verme. ¿Cómo te sentís? Así es como se sienten alrededor de 30.000 personas ciegas solo en mi país. Mi proyecto social aporta herramientas para generar mayor autonomía y accesibilidad en las personas con disminución visual. Para que ellos puedan ver, pero no como nosotros vemos, sino a través de recursos sensoriales y motrices, como el auditivo, el olfativo y sobre todo el táctil. ¿Querés saber un poquito más? Vení, acompáñame. En el año 2017 me involucré con la Fundación Nina Wadar para trabajar en diferentes proyectos de inclusión, solidaridad y fomentar el aumento de recursos para las personas ciegas. La Fundación nace en el año 2011, a raíz del fatal accidente automovilístico de la periodista y abogada de la argentina Nina Wadar. Buenas noches. Lamentamos comunicar que en la noche del domingo 9 de enero de 2011 falleció la conductora de la Sinal de Noticias C5N Nina Wadar. La familia de C5N despide con mucho dolor a Nina Wadar y acompaña a la familia Wadar frente a esta terrible desgracia. Con 31 años de edad, Nina Wadar dejaba un legado de amor y de valores. Lo único que les voy a desear es amor, porque con amor conseguimos la felicidad, la paz, la salud, las buenas relaciones y la buena energía entre todos los argentinos. A raíz de esto, su madre Alicia Daer crea la Fundación con el fin de preservar su nombre y la pasión solidaria que movilizó la vida de la periodista. Entre los trabajos sociales que se realizan en la Fundación Daer, el compromiso siempre está en la educación, el deporte, el arte y la discapacidad como modelo de inspiración para cada proyecto social. Semillas de esperanza, educar para la esperanza y el deporte como factor de vida saludable y encuentro regional de fútbol son algunas de las actividades solidarias que realizamos. Ahora quiero focalizarme en arte para ciegos. Un proyecto innovador que propone reproducir a través de la tecnología de impresión 3D, imágenes de próceres, de deportistas y de artistas reconocidos de mi país, con el fin de que, a través del tacto, personas ciegas puedan sentir y conocer. Además, con el objetivo de que las personas ciegas puedan desplazarse de modo seguro e independiente, realizamos la confección de planos ápticos con escritura braille. Con mucho esfuerzo y dedicación, instalamos mapas ápticos en destinos turísticos de nuestro país, como Palermo, Retiro, el Museo de Arte Moderna, Puerto Madero y el más reciente en el Santuario de San Nicolás. Arte para ciegos Arte para ciegos incluye también el audiolibro de breves relatos para grandes corazones, escrito por Ninawa previo al accidente fatal que le costó la vida. Además, audioguías que permiten el recorrido de 13 obras del Museo Nacional de Bellas Artes. El cambio comienza cuando uno decide actuar. Debemos reconocer a las personas con discapacidades visuales como seres humanos con derechos que luchan y se capacitan para desenvolverse por sí solos. Es nuestro deber como ciudadanos promover la inclusión, buscar que la ciencia, la tecnología y las políticas públicas de cada país fomenten y respeten la inclusión en el trabajo, en la educación, en la salud y en la calidad de vida de las personas ciegas. Y vos, ¿qué propones para ayudar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.